Shalom Shalom Amados, soy David Acevedo y continuamos con el curso de Hebreo Hoy vamos a empezar a ver las consonantes, el Aleph Bet Ya vamos a empezar a ver los significados de estas letras y a leer Así que esfuérzate, tú puedes, si tú ya llegaste a este video, continúa ¿Por qué? Porque apenas vamos a empezar a leer y es el mejor momento para seguir aprendiendo de este hermoso idioma Sabemos que este idioma es con lo que se escribió la escritura Y poder nosotros entender, comprender, aún estudiarlo y poder enseñar a otros es una gran bendición Esfuérzate, tú puedes en este idioma amados, tú puedes en el nombre de Yeshua Y te dejo este video para que aprendas las primeras cinco letras Vamos a empezar a ver las primeras cinco letras y a leer ya Si tú llegas hasta aquí y ya sabes los nekudo, a lo mejor no de memoria, a lo mejor no todavía te lo sabes todos los nombres Pero ya los distingues, ya distingues la A, la E, la I Hoy vas a empezar ya a leer Hebreo Así que iniciamos con el video Shalom Shalom Amados, yo soy David Acevedo Y hoy vamos a empezar con el video Y hoy vamos a iniciar a ver las consonantes Vamos a ver hoy ya el Alef Bet Recordemos que el Alef Bet, conocido como Alefato Alefato no es el alfabeto hebreo ¿Por qué no es el alfabeto? Porque alfabeto viene de alfa beta Entonces no sería el alfabeto Tampoco el abecedario hebreo Porque abecedario viene de ABC Y en hebreo no tenemos un ABC Más bien tenemos un Alef Bet Que serían las dos primeras letras O Alef, hablando del Alef y el Alefato En general todas las letras del hebreo Entonces lo más correcto decirlo Vamos a decirlo el Alef Bet Y si quiere decir como que en español Puede decir el Alefato ¿Ok? Así que vamos hoy a empezar ya a ver el Alef Bet El Alef Bet decimos que tiene 22 letras Cada una de estas letras Como hemos estado hablando son consonantes Todas estas 22 letras son consonantes Por lo tanto este número 22 Cuando tú lo llegues a ver en la escritura O cuando tú llegues a ver esta relación El 22 significa el Alef y la Tab Significa todo el Alef Bet Todo el Alefato El número 22 Entonces ya que vemos que son 22 consonantes Vamos a empezar con las primeros 5 consonantes El día de hoy Recordemos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda Por lo tanto ahorita vamos a empezar a aprender los trazos Y no solamente los trazos Sino que cada una de estas 22 consonantes También tienen significado Y no nada más significados Sino también tiene número En hebreo no existe el número 1, 2, 3, 4 No existen esos números Antes cada letra se le daba un valor numérico Entonces si tú querías escribir los números Tenías que escribir una letra Y por eso es muy interesante el hebreo Porque al escribir una palabra También estoy escribiendo números Pero no solamente eso Sino también tiene cada letra un significado ¿Cómo funcionan esos significados? Bueno, voy a dar el ejemplo de la primera letra en hebreo Y a partir de ahí vamos a ir aprendiendo todas las demás La primera letra en hebreo es la Aleph La letra se llama Aleph Esta letra tal cual Si yo la escribo Estoy escribiendo también el número 1 Pero si yo la escribo en el hebreo pictográfico O sea, como tú lo vas a encontrar En las cavernas Como se encontraba en los lugares muy, muy antiguos Era un dibujo Una cabeza de un toro Por lo tanto Al ver esto Salen muchos significados La palabra Aleph tal cual Significa mil, millar Aún se puede significar cabeza de toro Y también puede ser enseñanza Entonces tenemos muchos Tenemos este 1 Mil, enseñanza Y cabeza de toro Pero ¿Qué se refiere con la cabeza de toro? Cuando vemos una cabeza de toro No tiene un gran significado Pero si vemos que es un toro El que es la cabeza Entonces nos da un mayor significado Que nos puede dar el significado de Un líder Del liderazgo ¿Para qué se llevan los toros? Para también Alimentar O sea Para Para el Para el arado Entonces podemos ver Que el toro también es para Alimento Nos lleva Aquel que lleva el alimento Aquel que hace el arado Aquel que lleva y hace los surcos Aquel que va enfrente Un líder Aquel que tiene fuerza Cuando pensamos en un toro ¿En qué pensamos? En fuerza Aquel que sirve para poder hacer los surcos en la tierra Para el alimento Y como aquel que va enfrente La cabeza del toro Aquel que va enfrente Un líder Eso podría significar el Aleph Por eso cuando vemos Aleph significa eso Pero también el Aleph tiene el número uno Y el número uno ¿A qué nos lleva? Bueno En hebreo a una palabra que muchos conocemos que es Ejad Uno Ejad Así se dice el número uno en hebreo Ejad Y esta palabra nos lleva obviamente a Adonai A el eterno El eterno es uno Adonai Ejad Entonces cuando yo veo la Aleph Podemos ver que también significa Adonai Y una palabra en hebreo puede llevar muchísimo significado Una sola letra Una sola letra Nos da un número Este número también puede significar obviamente toda la singularidad Todo lo que tiene que ver con uno Todo lo que tiene que ver con Adonai Y si nos vamos más, más, más profundos Lo cual vamos a hacer más adelante Vamos a ir escudriñando cada letra más profundo Pero ahorita lo que yo necesito es de que tú te las aprendas Solamente te estoy dando una enseñanza abierta Para que veas de dónde van a salir todos estos significados Que voy a ir dando poco a poco ¿De dónde salen? Bueno, salen del número uno Salen del significado de la letra Aleph Sale también de lo que es el líder Y también sale de la forma de esta letra Aquí también vamos a encontrar significado dentro de la forma Sería la forma de la letra Y podemos encontrarla de esta manera Así 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 La Aleph Si vemos la forma Aquí encontraríamos tres letras Una Dos Y tres O sea Esta letra Esta letra Y esta letra Estas tres letras O sea Esta forma de letra Se puede Dividir En esas tres letras Y esas tres letras Tienen números Ahorita Vamos a irlas viendo poco a poco Ahorita solamente es Para que vean el ejemplo ¿Por qué Se le da el significado A una letra? ¿De dónde sale todo este significado? ¿Quién lo inventó? ¿De dónde lo sacan? No Tiene un porqué La palabra Aleph Así tal cual como Palabra Aleph Tiene un significado Que ya vimos El número También te va a llevar A un significado Y también la misma letra La forma Va a llevar a un significado Si vemos Esta letra Escrita Aquí encontramos Y se suma Encontramos el número Veintiséis Y el número Veintiséis Nos va a hablar Acerca de Adonai Del Yud-Hei Bav-Hei Que conocemos El Yud-Hei Bav-Hei Si sumamos las letras Esta vale diez Esta cinco Esta seis Que es la misma que esta Esta es la misma que esta La Yud Esta vale cinco Esta vale seis Y cinco Entonces nos da igualmente Veintiséis Entonces si la Aleph Yo la abro La busco todo Voy a encontrar Que qué es Ejad Adonai El líder El que enseña El que alimenta ¡Wow! Esta letra Aleph Tiene infinidad De significados Y ya nada más Para terminar Esta misma letra Tiene mayor significado Si yo la escribo En hebreo En hebreo Se escribiría De esta manera Aleph Pero si esta palabra La pongo al revés Escribiría la Aleph La Lamed Y la Pe Entonces Ahí dice Aleph Aquí diría Aleph Y aquí diría Pele Pele Y nacerá un niño Y su nombre Será llamado Admirable Y viene esta palabra Pele Admirable Él es El único Pele Va relacionado Con el Aleph Se escribe exactamente igual La Aleph La Lamed Y la Pe Se escribe exactamente igual Solamente que al revés Entonces Pele Nos dice que es Admirable Y precisamente ¿Quién es admirable? Adonai Adonai es uno Y ahí vienen Todos los significados Por eso Esto lo vamos a ver Bien bien explicado Más adelante Pero ahorita Solamente voy a hablar Acerca de la letra Un Alguno que otro significado Y vamos a ver Su número Y la forma en la cual se escribe Solamente era para que tú Vieras que Los significados No surgen de la nada No es solamente que se me ocurrió Que va a ser ese significado Sino que el significado Tiene que ver Con el nombre Con el nombre El número La forma Y aún Todo lo que venga En la escritura En la Biblia Todo lo que encontramos En la escritura En el Tanaj Acerca de Ese número Por ejemplo Yo te hablo de uno Y rápidamente Se nos viene en la mente Ejad Que es Adonai Si yo te digo Diez El número Diez Que se viene a la mente Los diez mandamientos Las diez plagas Bueno Viene ese significado Y de ahí Vamos a ir aprendiendo Cada uno de estos Significados En hebreo Que Tiene Cada una De las letras Así que Dando una breve Explicación Un poco rápida Un poco Así Solamente Para que entiendas Vamos a Iniciar Aprendiendo Las primeras Cinco Consonantes La primera Como ya la escribí Es la Alef ¿Cómo se escribe la Alef? Hay varias formas De escribirlo Por ejemplo Aquí Podemos ver Un tipo de letra Aquí está la Alef Aquí podemos ver La Alef Aquí en la esquinita Y esa Alef Es cuadrada Pero Tiene Algunos Simbolitos O unos Trazos Algún tipo de trazo De esta manera Entonces Para no tardarnos Haciendo los trazos Hay un trazo Mucho más fácil Que es el que vamos A aprender Los trazos fáciles Serían totalmente cuadrados Totalmente lineales Para poder aprender A escribir rápido Y aún Para poder Discernirlas Y entenderlas Cuando Las vemos En hebreo También Están Las letras Que son Cursivas En la forma En la cual Uno lo escribe Cursivo O en la mano Pero Aquí solamente Quiero que aprendamos La cuadrada Que sería La que vamos a encontrar En la Torah En el Tanaj Y aún Los Aquellos escritos Que se han encontrado De la Brit Hadashah O sea Todo lo que se ha encontrado Del Antiguo Testamento Del Antiguo Pacto Del Tanaj Y todo lo que hay Del Nuevo Pacto Del Brit Hadashah Entonces Vamos a Iniciar La Aleph La Aleph Es Un trazo Diagonal Y Arriba Se junta Otro trazo No en la mitad Sino un poquito Abajo Y Se termina Con Un trazo Abajo Vamos a repetirlo Aleph De esta forma Ok Tú en tu cuaderno Vas a hacerlas Infinidad de veces Para que te quede Más claro O como se escribe Esta letra Todas las letras En hebreo Vamos a tratar De tenerlas Como en un cuadrito Imaginario Todas tienen que estar Exactamente Del mismo tamaño Hay algunas que van a ser Un poco más largas Un poquito más cortas Pero todas tienen que estar Generalmente Del mismo tamaño Entonces vamos a usar Este cuadrito Imaginario Y vamos a poner La Aleph La Aleph Sería de esta manera De un lado Y de otro lado A esta Esa sería La Aleph Se escribe De esta forma Aleph Y tiene el valor Uno Y como ya vimos La Aleph Significa El significado Tal cual De esta letra Es Cabeza De toro Cabeza de buey También podría ser Cabeza de buey Cabeza de toro Y Lo que Esta palabra La palabra Aleph Significa Podría ser también Enseñanza O maestro Enseñanza Podemos Darnos cuenta De El número Que se diría Ejad Que es Elohim Y La cabeza de toro Que es alguien Que está enfrente Alguien que tiene fuerza Podríamos ponerle El significado Líder Y fuerza También Ok Tenemos entonces La primera letra La primera letra Que es la Aleph La Aleph Y esta Esta consonante Precisamente Es De las dos Porque solamente Hay dos En todo el hebreo Dos consonantes Que su sonido Es Nada No suena Así es El sonido De la Aleph No Suena Por lo tanto Si yo encuentro La Aleph De esta manera Si yo encuentro La letra Aleph Junto Con Una A Aquí va a decir A Así de sencillo Si yo encuentro La Aleph Con una E Aquí va a decir E Si yo encuentro Si yo encuentro La Aleph Con una O Aquí va a decir O La letra Aleph No Tiene Ningún Sonido Es una consonante Sin sonido Ok Esta es la primer Consonante Que vamos a ver La letra Aleph Es una Letra Que no tiene Sonido Por lo tanto El sonido Se lo va a dar El Nicud Que ya conocemos Aquí diría A E Vamos a poner Aquí la I A E I O Y la U Vamos a escribir Aquí abajo La U Como sería la U Podemos poner Esta Ahí está La U La Aleph No tiene Ningún Sonido Tu en tu cuaderno Que vas a poner Vas a escribir Cada una De las Aleph Y si puedes Ponle Algún Nicud Alguna vocal Para que te las vayas aprendiendo En tu cuaderno Vas a escribir Aleph De lado a lado Diagonal Y Los lados Ahí está Y ponemos Algún La A Por decirlo Puedes poner la A Luego puedes poner Otra A Luego puedes poner La otra A Y pones abajo A A A Luego pones las Es Y así escribes Todo hasta que te las aprendas ¿Vale? Bueno, vamos a continuar Esta es la Aleph La Aleph vale uno Y Tiene Todos estos significados Que ya vimos Vamos a continuar Con la letra Bet La siguiente letra Si tenemos El cuadrito Imaginario Sería de esta forma Una línea Que cruce No hasta el final Que cruce casi todo De ahí baja Y la línea de abajo Esta sí Cruza Todo Si la vemos Afuera Se vería De esta manera ¿Ok? Más o menos Se parece Como cuando Se juega Este Orcado Que se pone ahí El orcado Y todo eso Bueno Es muy parecida A la letra Bet La letra Bet Esta se llama Bet Y tiene un valor numérico De Dos Es la segunda Entonces tiene un valor numérico De Dos Aleph uno Bet Vale Dos ¿Y Qué es lo que significa? Bueno Esta letra Significa Casa Tal cual en el hebreo Esto Bet O Bet Es casa Bet lejem Casa de pan Bet La segunda letra Significa casa El significado De la palabra Casa De ahí Podríamos decirlo Que en el Bet Hamikdash O sea El templo Cuando el eterno Habla acerca del templo Del Bet Cuando dice Estarás en mi casa No está hablando De una casa 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 No estás hablando De tu casa Donde vive Está hablando De mi casa De su templo De su Mikdash Entonces Bet también puede significar Templo Y el número Dos Dos Que significa Dualidad Pero ¿Qué es la dualidad? Precisamente Un lado Otro Blanco Negro Bueno Malo Kosher No kosher Este Puro Impuro Así que Por eso En Shabbat Se ponen Las dos velitas Las dos velitas De Shabbat Se ponen ¿Por qué? Hablando de esa Dualidad ¿Qué dualidad? De que Estamos en la semana Y en la semana ¿Qué hacemos? En la semana Nosotros Tenemos Una semana Pues Cualquier día Es un día Normal Pero llegamos a Shabbat Y es un día Apartado O sea De lo normal A lo apartado De lo kadosh Lo profano Es un momento De dividir El kidush Separar Lo bueno De lo malo Lo cual habla mucho El eterno Donde dice No No lo digas A lo bueno Malo Ni a lo malo Bueno Hay una división Y vemos en la lectura Como el eterno Todo el tiempo Nos habla acerca De aprender A dividir A aprender A apartar O sea En hebreo Sería la palabra Kadosh Algo apartado Entonces Eso sería La dualidad No me he dictado Sería La dualidad Y Esta letra Va a sonar Entonces tenemos Que es Bet Bet Número dos Eso sería Algo de su significado Podemos tener Más significado Pero ahorita Con eso Basta Y La bet Va a sonar Como una B Así es Como una B de burro Y a veces Va a sonar Como una B En hebreo Así como en el inglés Si suena Mucha diferencia En español Generalmente No lo hacemos Notar Por ejemplo Vaca Vaca No decimos Burro O sea No somos Tan Tan exigentes En la forma De decirlo En hebreo Sí Igualmente Que en el inglés Tienes que pronunciar La B O la V B o V Con labios O con dientes Y en el hebreo Vamos a ver Que esta letra Bet Va a sonar A veces Con Bet O a veces Como Vet Así que Si yo la escribo Va a sonar De esta manera Si pongo Una Bet Con una A Sonaría como Va Si pongo La Bet Con una E Sonaría como B Si pongo La Bet Con una I Sonaría como Bi Si pongo Una Bet Con una O Sonaría como Bo Si pongo La Bet Con una U Sonaría como Bu Así que Tú en tu cuaderno Vas a hacer Exactamente esto Vas a repetir La Bet 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 Muchas veces Hasta que te la aprendas Junto con los Nikudot Para ir Distinguiendo Por ejemplo La Bo Puede ser igualmente De esta forma Bo Ba Be Bi Bo Bu Podemos ver Las letras De esta Forma Así que Tú puedes Escribirlas En tu Cuaderno Así que Vamos a continuar Con La siguiente Letra La siguiente Letra Es Gimel Y la Gimel Vamos a hacer Igual en cuadrito Y esta Es Delgada Esta no es Completa Con En todo el cuadro Es como Una tercera Parte Vamos a ponerla La Gimel De esta forma Se pone Como que Un poquito En diagonal La primera es Recta En diagonal Y De abajo Sale Como una Patita La podríamos Ver aquí Abajo Ahí está Más o menos Es de esta forma La Gimel Se llama Gimel Y esta suena Como una G O como una G Más bien Suena como una G De esta manera Gimel En español Vamos a tratar De buscar La forma Más correcta De que suenen G No es G No es una G Es una G Gimel Aún en hebreo Es como G Como un poquito Medio Afrancesado Y la Gimel Es el número Tres El número Tres La Gimel Y dentro De esto La palabra Gimel Tal cual Gimel Significa Camello Gimel Significa Camello Y El camello A que se refiere Pues que una persona Como se transportaba Antes A través De el Camello Así es Por lo tanto La letra Gimel Podríamos ver Que también Es El ir El caminar El caminar El avanzar Porque si vemos Aún en la forma De la letra En la forma De la letra Si ponemos Aquí Una cabecita Parece que es Alguien que va Avanzando Que va Con las manos Extendidas Con el pie Hacia enfrente Avanzando Gimel O sea Que es alguien Que está dispuesto A dar O que lleva Lo bueno Alguien benevolente Benevolencia Alguien que está dispuesto A dar Los pies Que llevan Las buenas noticias Los pies que van Gimel En palio hebreo Vamos a encontrar Lo que es Una forma Como una botita Por eso Gimel Es el pie El que camina El que va Y también Gimel Significa Puente Y no solamente Eso Sino del número Tres Podemos ver Que el número Tres Es estabilidad Como si pusiéramos Un triángulo Que tiene Tres puntos Tres puntos Es difícil Que se caiga Tres Tres Jamás Jamás O es difícil Romper Cordón De tres De tres Dobleces Es difícil Romper Por eso El número Tres Es un número De estabilidad Un número En el cual Aún Hay balanza Vemos Vemos Las balanzas Tiene tres El del centro Es el que va A mediar Es la balanza Es lo justo Por eso La letra Tres Y vamos a encontrar El número Tres En varios lugares Pero Ahorita Solamente Vamos a tener Esos significados Tengo que Que los escribas Y la letra Gimel Se escribe De esta Manera Como aquí Vemos Y si pongo La A Sonaría como Gav Gav Sale O Podemos ponerlo así Como Gav También Gav Si pongo La Gimel Con la E Vamos a poner Esta Lo de cinco puntitos Se me invitará Que tú escribas Con todas las Con todas las Nicudot Que ya te sabes Aquí sonaría como G No G No suena como G Sino como G G Con la I Sonaría como G Así como Gimel G Con la O Sonaría como Go Go Y con la U Sonaría como Go Ok G 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 Es esta Letra Haz tu Plana Escribe en tu Cuaderno En una Hoja Todo Completito Escribiendo G 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 Ok Por eso te digo Ya ahorita vamos a empezar a leer Ya ahorita Tú vas a aprender Completamente A leer El Hebreo Solamente Esfuérzate Y claro 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 Que tú puedes En Adonai Así que vamos a continuar Con la Siguiente letra Vamos a continuar Con la Cuarta letra Que es la Dalet Si esta la ponemos igual En nuestro cuadrito Imaginario O tú En tu casa En una En tu cuaderno Que es de cuadrícula Tienes que llenar Todo el cuadro De una línea Completa Que cruce de lado a lado Y una No a la mitad Sino Casi tendida A la derecha Que sería De esta forma Más o menos Se vería de esta forma Bueno No Esto me quedó muy largo Algo así Bueno Voy a ponerla Sería Algo así La dalet Ok La dalet Esta Se escribe Se escribe de esta manera Dalet Dalet Y es el número Cuatro Y dalet La palabra Dalet Tal cual Significa Puerta Puerta La dalet Es una Puerta Y Por la forma En la cual Encontramos La dalet Podríamos ver Que si ponemos aquí Una cabecita Es un hombre Inclinado O sea Un hombre Humilde O Humilde O un hombre Pobre La dalet Por eso La gimel Que es el hombre Que viene a darle A quien A la dalet El hombre Que viene a darle Al humilde Al hombre Pobre Pero también El número Cuatro Encontramos Que es Todo Lo que fue Creado En la creación O todos Los elementos Por ejemplo Podemos ver Ahí Los cuatro Elementos De Fuego Agua Tierra Y aire Podemos ver También Las cuatro Estaciones Verano Otoño Invierno Primavera Podemos Encontrar El número Cuatro Como ese Completo De la Creación Que sería La puerta Por eso Así que Vamos a ver En la letra Dalet Como se Pronuncia La letra Dalet La letra Dalet Si yo Le pongo Con A Sonaría Como Da Da Podemos Podemos Poner Cualquier Otra A Por ejemplo Esta A Sonaría Como Da Como De Ponemos Di Ponemos Do Y ponemos Du Ahí está Da De Di Do Du Esta es la letra Dalet Valor Cuatro Y Apréndete Esta letra Porque ahorita Al final Vamos a Escribir Algunas Palabras Y yo Sé Que tú Ya vas A A A Leer Así De Sencillo Solamente Con Les Nikudot A 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 Terminar Con Con La letra G Vamos a Terminar Con La quinta Letra Y esta Letra Es la G Ponemos Nuestro cuadrito Imaginario Y sería Completamente De lado A lado Es como Un ángulo Y ponemos Una línea Que toque Casi Pero No lo toco Ok Es casi Casi Tocando Pero no No lo toca Esta es la G Se escribe De esta manera G Y su valor Numérico Sería El 5 Su valor Numérico Es el 5 G Y esta Letra G Es bastante Interesante ¿Por qué? Porque como no toca Como La forma No toca Significa como que sería Algo de Elevarse Algo de Aún De De que está Abierto Y la palabra G Significa He aquí Tal cual Así Significa G Es He aquí También significa Contemplar Cont No me cabe Vamos a ponerlo aquí abajo Contemplar He aquí Mira Observa Aquí está Fíjate G Contemplar También Podríamos ver Que está abierto Como una ventana Una ventana ¿Qué? A lo Eterno Una ventana Hacia arriba Y Esta G Su pronunciación Es una H Suena como una H Pero en hebreo Esta H Va a sonar como un pequeño aliento Como un Como un Aún ¿Cómo le ponemos? Aliento Un aliento Aliento G No es E En español La H es muda En hebreo La H sí suena Es como una H No es H Es H Por ejemplo Hamashiach Elohim No Elohim No es una J Es una H Es una G Y esta Al momento De escribirla Va a sonar Así Se va a escribir De esa forma Nosotros ya sabiendo Pondríamos Ja 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 Ge Ji Jo Jo I Ju Ja Ha, he, hi, ho, hu. No, ha, he, hi. No, ha. Ok, entonces tenemos estas cinco letras que tú tienes que escribir en tu cuaderno. Mucho, 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 escríbelo hasta que te la aprendas. Vamos a dar un pequeño repaso de las letras y vamos a escribir algunas palabras. Ok, entonces tenemos la A, la Aleph, perdón. Aleph, que como suena, no tiene sonido y es el número uno. La Bet, que suena como B o como B. Eso yo sé que tienes dudas. Es que ¿cuándo va a sonar como B? ¿Cuándo va a sonar como B? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, vamos a ponerle. La Bet va a sonar como B, de esta forma, o como si tiene un puntito en medio. La Bet la vamos a encontrar de dos formas. De esta forma, Bet. Vamos a verla, de esta forma va a sonar como B y de esta forma como, bueno, esta B ya está como V. Y su valor numérico es el 2. Aleph, Bet, tenemos la Gimel, que suena Gimel, que suena como G. Tenemos la Gimel y vamos a escribirlas, bueno, vamos a ver, vamos a poner aquí Aleph, Bet, Gimel. Aquí vamos a ponerle, esta no suena, esta suena como V, esta como B, esta como G. Gimel, vamos a escribir acá abajo, la Dalet. Esta suena como una D, D de dedo. Y tenemos la G, que suena como H. Entonces, hoy vamos a ver estas 5. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, G. Aquí abajo voy a poner el link de la canción, que te tienes que aprender de memoria. Porque si te la aprendes, te va a ser mucho más fácil ir aprendiéndote los nombres. Si haces tu tarea, te vas a aprender los símbolos y vas a poder reconocerlas. Si te aprendes la canción, va a ser muy fácil porque vas a aprender cómo suenan las palabras. Así que, la canción te daría algo así. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, G. Y después, ahora sí continúa. Entonces, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, G. ¿Ok? Vamos entonces a ver unas palabras que nos van a ayudar ya a aprender a leer. Entonces, vamos a empezar. Si yo escribo la Aleph y la Bet de esta forma, y le pongo una A, ¿ahí cómo sonaría? La Aleph con la A, ¿cómo suena? Como A, y la Bet sería A, así es. Entonces, A significa Padre. Padre. Y si yo a esta misma palabra solamente le añado una, otra Aleph y cambio de esta manera, ¿qué diría? Bueno, vemos que está A, ahora es B, A, y esta no suena. O es como vimos, la Kamats Hei, digo Kamats Aleph, Kamats Aleph, que sería A, así es sencillo. Entonces, ahí dice Ava, Ava, y Ava significa Papá, es como que un poquito algo más cercano. Ava, Padre, Ava, Papá, es como algo un poco más, más, más cercano esta palabra. Ahora, Ava, Padre, Ava, Papá. Entonces, la forma correcta de ponerla es así, Ava y Ava. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, esta es la primera palabra que te debes de aprender. Ava, 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 y con estas vamos a ver otra, otra con, con las mismas letras, que serían la Aleph. O sea, la Aleph con una Patá. ¿Ahí qué es? Bueno, a ver, estribela. La Hei con una, la Hei con una Jataf Patá. La Bet, la Bet, la Bet, con una Kamats, y terminamos con la Hei. ¿Ahí qué sería? Aquí suena A, Aleph con A, A. Hei con A, Jataf Patá. Bet con A, Ba. Y terminamos con Hei. O sea, podríamos escribirla o no. ¿Por qué? Porque la A es, aquí está la Kamats Hei. Puede sonar como A. Nosotros generalmente la ponemos. Entonces, ¿aquí qué diría? A-ha-va. A-ha-va, que significa amor. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! A-ha-va. A-ha-va, que significa amor. ¿Ok? Entonces, escríbelo. A-ha-va. Nosotros, aquí en Oshiana, siempre ponemos esta H final para acordarnos. Porque si la ponemos así, al momento de yo estar escribiendo todo el tiempo así, ya cuando la quiero escribir en hebreo, no me acuerdo. Si pongo la A, bueno, puedo acordarme que es la Aleph. La Aleph. Puedo acordarme que llevo una Hei. Puedo acordarme que llevo una Bet. Pero, no me acuerdo que lleva la Hei. Por eso, aquí siempre ponemos esta H final. Esta no sonaría. Solamente sonaría como A-ha-va. A-ha-va. Y la pongo solamente para recordar. Si tú no la quieres poner, no hay problema. ¿Es correcto escribir a H-ha-va de esta forma? Sí. Es correcto. Es correcto. Nosotros lo escribimos de esta forma para recordar esta Hei. ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque la K-ma-hei es una A. Entonces, sin problema, puede escribirse con H o sin H. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con otra palabrita. Que vamos a usar todas las letras que aprendimos. Bueno, no todas, pero la mayoría. Que sería Aleph con la Patá, la Gimel con la Kamatz, la Dalet con la Kamatz y una Hei final. Ahí quedaría Aleph con Kamatz, Aleph con A, A. Gimel con A, G-A. Dalet con A, D-A. Y podemos poner la H final. Entonces, ¿cómo se escribiría? A-ga-da. A-ga-da. La H-ga-da podría ser como historia o leyenda, significaría. En la fiesta de Pesach y en la fiesta de... Bueno, en la fiesta de Pesach hacemos la H-ga-da de Pesach. O sea, se cuenta la historia de Pesach. Recordando que salimos como pueblo de Egipto. Y aún nosotros creyentes en Yeshúa recordamos el sacrificio de Yeshúa. Contamos o leemos la H-ga-da. La historia, la leyenda. H-ga-da. Vamos a ver otra palabra más. H-ga-da. Estás me las escribiendo. Ya ves, es fácil leerlo. No es tan, tan complicado leer el hebreo. Entonces, tenemos estas cinco letras, estas palabras. Vamos a ir aprendiendo más palabras para aprendernos, obviamente, tener más vocabulario. Entonces, yo creo que si tú esta semana practicas Aleph, Bet, Gimel, Daleth, Hey. Y la repites todas las veces. Aleph, ahora Bet, Gimel, Daleth, Hey. Escríbelas muchas veces. Y yo sé que en el nombre de Yeshúa, todo lo puedes en él que te fortaleces. Así que amados, esta es la clase de hoy. Ya iniciamos con las cinco consonantes. Ya empezaste a leer. Y ya viste, si tú ya te aprendiste los Nekudot, mira, te fue súper fácil, súper fácil ya leerlo. Porque ya te las aprendiste. Vuelve a ver el video. Acabo de subir un video súper fácil. Las Nekudot súper, las Nekudot súper, súper, súper fácil. Para que tú las puedas aprender y las puedas leer. Recordemos, Aleph no suena. La Bet suena como B o V. La Gimel suena como G. La Daleth suena como D. Y la G suena como H. Como un soplo. Como un A. ¿Ok? Pues muchas bendiciones. Que el Eterno te llene de sus bendiciones. Y Shalom, Shalom. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video